en competitividad. Estimados señores, la digitalización de la sociedad es un proceso imparable. Según el World Economic Forum, el 65% de los niños que inician actualmente sus estudios de educación primaria ocuparán puestos de trabajo que hoy en día no existen. Sin embargo, respecto al papel que debería desempeñar la digitalización en materia de educación, existen opiniones muy diferentes. Estimados señores, es una gran alegría para mí poder presentarles aquí hoy el profesor doctor Manfred Spitzer para que comparta con nosotros su mirada acerca del impacto de las nuevas tecnologías en el aprendizaje. De origen alemán, el profesor Manfred Spitzer es psiquiatra, psicólogo, profesor universitario en la Universidad de Ulm y autor. Entre sus publicaciones destaca el libro Demencia Digital, el peligro de las nuevas tecnologías, que se publicó en el año 2012 en Alemania y que lideró durante mucho tiempo las listas de los libros más vendidos en la categoría de non-ficción. En su libro, que se tradujo en castellano en 2013, Manfred Spitzer, invita a reflexionar sobre el impacto de los medios digitales que están teniendo en nuestra sociedad, tanto mentalmente como físicamente, y pide reforzar la inteligencia emocional, sobre todo de nuestros niños y adolescentes. Con su último libro titulado Cyber Enfermo, Cybercrank, publicado el año pasado en Alemania, Manfred Spitzer profundiza en esta materia. Estimados señores, con esta breve presentación pasar la continuación la palabra al profesor Manfred Spitzer. 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 Tenemos un lenguaje muy drástico, decimos que se colapsan, que se rompen, crash en inglés, que dejan de funcionar, colapsan y ahorcarse incluso, es lo que hacen los propios ordenadores. Y para las propiedades del cerebro hablamos de lo que se ha llamado la degradación elegante. Si un cerebro no funciona, bueno, pues hablamos de otra manera. Por ejemplo, en la enfermedad del Parkinson, el 65% de las neuronas se debilitan antes incluso de que notes algún síntoma. El 65% ha desaparecido o funciona mal. Es lo que ocurre, es una especie de alarma que dura durante un tiempo antes de que se degrade. Bueno, pero aquí tenemos una CPU, una unidad que procesa la información en los ordenadores y también tenemos un disco duro, alguna unidad. Es un dispositivo que almacena la información. Por eso tenemos el procesamiento y el almacenamiento de la información. Dos cosas diferentes. Pero ¿qué es lo que tenemos en el cerebro en comparación? Pues miles de millones de neuronas. Pues miles de millones de neuronas, cien mil. Aquí había unas doscientas y cada una recibe diez mil conexiones de otras neuronas. Por eso podemos hacer esta imagen con un fluorescente, poner una luz y solamente vemos la parte amarilla. No se ve el tinte, no se ven las doscientas, otras tantas. Podemos hacer un dibujo tan bonito como este de una neurona. Entonces, creo que tenemos una parte de células grises, la imagen es amarilla, o sea, no es así. Pero solamente se pueden crear si inyectamos color en ellas o tinte. Hay muchas conexiones, por tanto, como veis, estas conexiones se hacen con estas estructuras. Esto es un dibujo muy bonito que ganó un premio incluso hace dos años. Le llamamos una sinapsis, una señal eléctrica que se transmite a través de diferentes sustancias químicas. Tenemos la electricidad en amarillo, por ejemplo, la transducción de las señales con las sustancias químicas. Yo, cuando aprendí todo esto, hace, no sé, casi cien años, pues le pregunté al profesor que, bueno, pero, un momento, sería mejor si no tuviéramos esto, porque si solamente tenemos el cable, la señal viajará más rápido y si dejamos toda la química, todas las sustancias químicas, pues tendrían, sería gastar menos energía para que la señal pase a través del cable. Entonces, ¿por qué tenemos esta sinapsis? Esta fue mi pregunta hace unos 35 años cuando era estudiante de medicina del primer año. Y la respuesta fue, bueno, cállate. Al profesor no le gustó la pregunta, pero en retrospectiva la respuesta estaba clara, porque él también trataba con la sinapsis todos los días en su vida, era un profesor de neurobiología, pero debería haberse hecho esta pregunta muchas veces y no sabía la pregunta, o sea, no sabía la respuesta, no sabía darme la respuesta. Y cuento esta historia porque es el descubrimiento más importante en la neurociencia de los últimos 35 años, que ahora sabemos lo que es la sinapsis y para lo que sirve la sinapsis. Ahora sí, creo que es interesante porque os lo he dicho, tenemos 100 billones de neuronas y cada una tiene como 200 conexiones, o sea, que el número de estos elementos en vuestro cerebro es muchísimo, muy alto. Es poner un 1 con 15 ceros por detrás, o sea, trillones. Este es el número de elementos que tenemos en el cerebro. ¿Por qué los tenemos? Esta es la pregunta. No, lo que sí, os voy a enseñar dos fotos para aclararos. Esto salió en el Nature, en la revista Nature, en el 99. Vemos unas señales que viajan y en la otra muchas más señales que viajan. Y no fue muy fácil hacer estos, pero se pueden mostrar que la sinapsis aumenta cuando se utiliza. Esto salió en 2009 en otra revista en Magazine, en Nature, y hicieron una foto a una parte muy pequeña de la sinapsis. Vemos las... Hicieron un agujero en un animal de un cerebro, después pusieron color o tinte para que pudiéramos ver todo esto en imágenes, y cuatro años después vemos la diferencia. Perdón, en cuatro días se ven las diferencias. Ahí no lo ves, no se ven las miles que hay, porque solamente han puesto el amarillo. Pero aquí vemos las dendritas que indican que aquí ha habido una que ahora ha desaparecido, y la roja que indica que hay una nueva que no estaba antes. Entonces, lo que se puede ver es la dinámica de una buena conexión neuronal que es constante, que hay cada vez nuevas, que se eliminan unas, que surgen otras. Y vemos que hay una parte, una única neurona, y podemos hablar de billones en nuestro cerebro. Entonces, hay una constante renovación de conexiones en nuestro cerebro. ¿Pero por qué? Pues lo bueno es que empezó en el día número nueve, cuando habían hecho que el animal viera una tarea, y se veía aquí, en esta parte del cerebro, el sistema visual. Entonces, nos fijamos en la parte del cerebro que ahora está involucrada en el aprendizaje. Y mirad lo que pasó después de la semana siguiente, desde el día número nueve al día dieciséis. En el día doce, por ejemplo, vemos ver muchas áreas rojas, que son muchas nuevas conexiones. Casi nada se había eliminado. Y en el día número dieciséis, otras nuevas conexiones. No solamente hicieron estas imágenes tan bonitas, sino que las contaron y las correlacionaron. Correlacionaron el número de las nuevas conexiones con el progreso en el aprendizaje. Y, por supuesto, se encontró una correlación. Y no estoy exagerando que hay miles y miles de estudios como este, no solamente dos, que son los que he mostrado. Y muchos premios nobles se han basado en esta idea, o tenían esta idea en la cabeza. De estos miles de estudios hemos aprendido, por tanto, que la sinapsis, y por eso está ahí la sinapsis, no para mover una señal de A a B, sino para cambiar exactamente las cosas que se utilizan. Y esto es lo más importante del cerebro, que es como un músculo, en el sentido que utilizas el músculo para mejorar, para volverte más fuerte, utilizas, por tanto, tu cerebro, que no tiene una CPU ni un disco duro, simplemente tiene, y sigo simplemente, muchas neuronas, procesa información, y por eso cambia las conexiones, que es como el disco duro, que es la memoria que tenemos. Por eso, vosotros sois vuestro cerebro, en el sentido de que vuestro cerebro ha procesado la información desde que habéis nacido, incluso mucho antes de eso, pero cambiando en sí mismo, cambiando los mecanismos que acabo de mencionar, que es la razón por la que decimos que una persona está muerta cuando está en muerte cerebral. Es el cerebro el que te crea, el que hace que seas quien eres. Y, por tanto, de la idea que acabo de transmitiros, siguen muchas consecuencias. Por ejemplo, ¿cómo puede ocurrir esto en la derecha, que ya lo he mostrado antes, el cerebro de la derecha? Que hay más casos como este, por cierto, el del medio es un señor de 51 años que se le hizo un escáner y no le había pasado nada, no había tenido una enfermedad, y dejó a todo el mundo descolocado, porque si le preguntas a un médico qué piensa sobre esto, pues te dirá, pues este señor está muerto, es que es así. Pero no, no están muertos, no han fallecido, no tienen incluso ninguna enfermedad. La cuestión es cómo puede ocurrir esto. Y este caso, que es el más antiguo, que se publicó en The Lancet en 2001, este caso es una chica que tuvo una infección en la parte derecha de su cerebro y se la pasó a la derecha y entonces podría haber muerto. Entonces los médicos en ese momento le dieron un tratamiento muy radical que fue eliminar la parte izquierda, es decir, no tiene la parte izquierda de su cerebro a la edad de tres años. Esta foto se tomó sobre este caso particular y después se hizo un seguimiento del caso y a los siete años ella también fue observada por los diferentes médicos y dijeron, bueno, como no tenemos esto, pues esperaríamos que haya una hemiplegia de esta parte que estuviera en silla de ruedas porque aquí tenemos las áreas de lenguaje y las áreas motoras, pues esperaríamos una niña que tampoco hablara, o sea, que tuviera una discapaz mental y física y después la niña llegó al laboratorio saltando, saltando por la puerta, o sea, es que no tenía ningún problema, no podías ver nada físicamente en ella y podía hablar incluso dos lenguas, alemán y turco, sin tener el área del lenguaje en el cerebro. Pensad, pensad. ¿Cómo puede ser esto? Este caso nos va a dar una pista porque si esto no sucede a nosotros ahora, nosotros acabaríamos en una silla de rueda para toda nuestra vida, perderíamos la habilidad del habla también, pero esto le ocurre a una niña de tres años y tenemos suerte si a dos años después porque no vamos a ver ningún tipo de problema. En el caso de la derecha sabíamos que a esta persona había pasado algo en el pasado, había cierta evidencia de que ya había tenido este problema desde la infancia, de hecho. Y en el caso del alemán pues asumimos que debió pasarle también lo mismo porque si te pasa esto siendo ya adulto pues te caes muerto en el acto. Lo que nos cuentan en estos casos es que si esto te sucede cuando eres muy joven te recuperas y te ocurre cuando tienes diez años quizá no consigas una recuperación tan buena pero si te ocurre a los tres sí lo consigues. Nos demuestra una prueba existencial. Esto existe, básicamente. Y esto existe porque los cerebros son muy moldeables cuando son jóvenes. pueden recablearse cuando son muy jóvenes. Algo que no pueden hacer cuando ya somos más mayores. La siguiente diapositiva viene de un ganador del premio Nobel de Economía que escribió cómo el dinero que se invertía en la educación debería invertirse para obtener los mejores resultados. Esto apareció en Science en el 2006 y lo que dijo Heckman fue que cuanto más inviertes en educación al principio más consigues. Así que tienes mucho efecto si inviertes en educación infantil en el preescolar. Durante los años de escolaridad obligatoria los resultados no son malos. En el caso de la formación profesional los resultados no son tan buenos. En Alemania nosotros pagamos con dinero estatal la formación superior pero no el preescolar por lo que lo estamos haciendo mal. si uno no cree esto lo que estamos viendo es un descenso en la velocidad del aprendizaje y si no crees en esto juega a los juegos de memoria con los niños de cuatro años siempre pierdes siempre ganan ellos porque el de cuatro años es mucho más rápido a la hora de memorizar lo que sea que le pongas delante. ¿Por qué lo hace? Porque es un trabajo su cerebro empieza a existir y no sabe nada y un cerebro no puede descargar información como un ordenador procesan información cambiando las conexiones. Un bebé tiene que esforzarse en ponerse de pie y cada vez que se cae está enviándose señales a los músculos diciendo bueno hay que ver qué estamos haciendo mal calcula cuánto tiempo está de pie cuánto tarda en caerse y va modificando cosas vale si me he caído más rápido es que he hecho algo mal así que voy a ver cómo lo hago y al final lo sacan quizás unas cientos de veces y unos cuantos culetazos pero lo sacan es caída tras caída y aprenden a base de caerse aprendes a hablar más o menos del mismo modo procesas el lenguaje lleva unos años y luego ya hablas de forma normal pero todo lo hace el cerebro no es simplemente que tu cerebro madura es usarlo si no hablas con los bebés el bebé no aprenderá ningún idioma si no te esfuerzas por ponerte de pie nunca aprenderás a caminar es usar el cerebro lo que sí sabemos es que si por ejemplo utilizamos la visión tienes que aprender a ver el mundo y esto lo aprendes desde el momento en que naces en algunos casos un ojo no es tan bueno como el otro vamos a poner estás cansado tienes un ojo que trabaja el 75% el otro 100% si no haces nada al respecto el ojo del 100% de visión te va a dar unas imágenes estupendas y en el otro vas a tener imágenes ligeramente borrosas tus centros visuales prefieren procesar las imágenes buenas por lo que se van a centrar en el ojo que ofrece una visión perfecta incluso va a llegar a suprimir las imágenes borrosas ¿por qué? porque no son tan buenas así que nuestros centros visuales están suprimiendo las imágenes que son de calidad adecuada y esto introduce conexiones y no procesar reduce las conexiones así que esperas a que el niño tiene 5 años para corregir el problema un ojo se ha convertido en un ojo vago que puede incluso llegar a un riesgo de ceguera y se va a quedar un ojo vago el resto de su vida ¿qué es lo que hay que hacer? le pones normalmente un parche al ojo bueno unas cuantas horas al día para que ya no haya competencia injusta o insana ya no hay imágenes perfectas de un ojo y el ojo vago tiene que esforzarse por lo que el sistema visual se ha quedado sin información sin input y no le queda más remedio que procesar las borrosas tiene que volver a establecer esas conexiones que había eliminado con lo que se mantiene ese ojo que tan solo ofrece un 75% de visión adecuada porque hemos utilizado ese parche sobre el otro ojo y esto puedes hacerlo mientras el niño es pequeño si no lo haces antes de que el niño cumpla más de 5 años el ojo vago no va a recuperar nunca esa visión y puede llegar a un riesgo de despeguera infantil esto lo vieron los oculistas rápidamente porque bueno sabemos cómo funciona esta parte del cerebro y por eso es tan importante darse cuenta que hay algunas ventanas muy bien desarrolladas en las que las cosas tienen que ocurrir y si no ocurren en ese periodo pues ya está se acabó en cuanto al lenguaje en visión tenemos visión tenemos unas evidencias claras en cuanto al lenguaje sabemos que si no has aprendido un idioma incluso la lengua de signos cualquier lenguaje vale si no has aprendido ningún lenguaje tienes 13 años ya no vas a aprender ningún idioma ningún lenguaje nunca más porque hay una ventana de oportunidad que se cierra y que está relacionada con el centro del lenguaje que no es la parte más consciente está un poco en medio y tienes ese periodo de 13 años para empezar a usarlo pensamiento deseo actuación no tenemos datos pero creo que antes se ha mostrado una imagen muy similar cuando hay puntos picos y luego caídas y puedes hacer experimentos con los bebés y dices muy bien pues te voy a quitar determinadas funciones pero normalmente los mejores datos que tenemos por ejemplo vienen de la escuela católica porque durante cientos de años los misionarios sabían que para poder ser un buen misionario con la gente y difundir la palabra del señor había que hacerlo antes o sea había que hablar con gente que fuera más jóvenes de 26 años porque a los 26 años uno ya ha establecido claramente sus ideas sus objetivos sus valores básicamente ese trabajo ya está hecho y si ya está hecho pues los cambios que puedes hacer sobre lo que es la persona o en lo que cree son más limitados hay algo más que hemos obtenido gracias a la iglesia católica pero lo que intento contar aquí es que incluso en los niveles más elevados o superiores de los procesos cognitivos si le pides a los neurocientíficos cuando podemos hablar de una maduración plena del cerebro pues podemos estar hablando entre 23 25 hay estudios que dicen que a los 60 años yo no sé si eso es verdad pero se encuentra normalmente en la treintena por ese motivo es tan importante que las cosas sucedan desde un primer momento cuanto antes mejor y ahora diréis pero estamos todos ya en la formación pues educación obligatoria y nos dices que ya no podemos aprender cosas que ya no es posible vete a casa ¿qué me estás contando? he de deciros ahora que lo que acabo de deciros no es toda la verdad y sabéis que no es toda la verdad pero quizá no sepáis que lo sabéis lo que os voy a preguntar es bueno si asumimos dos personas dos personas que tienen 35 años que hablan su lengua materna bien tenemos una persona que habla su lengua materna y la segunda persona además de su lengua materna habla otros cuatro idiomas las dos personas van a aprender otro idioma nuevo ¿quién va a aprender más rápido? ¿el que solo habla su lengua materna o el que habla su lengua materna más cuatro idiomas? pues obviamente el que habla más de su lengua materna si tienes a dos sujetos uno sabe algo sobre instrumentos musicales el otro no les enseñamos a tocar un instrumento ¿quién irá más rápido? pues el que ya sabe algo ¿qué pasa con las matemáticas? alguien que no tiene ni idea y el que sacaba 10 en el colegio si tienes que darle un libro de matemáticas a los dos para los dos va a ser aburrido pero siempre va a ser el que sacaba 10 al que él se lo lea antes bueno ¿qué más? por ejemplo el disco duro de nuestro ordenador si lo tenemos lleno al 50% tan solo nos queda otro 50% de capacidad disponible si solo si hemos ocupado el 90% pues nos queda poquísimo y si alguien te dice hola he aprendido 6 idiomas tengo el centro de lenguaje a tope ya no me entra más ya no puedo aprender más idiomas no, eso no existe te reiría si alguien te dijera eso porque sabes que eso es una tontería pero ¿qué pasa después? nuestro cerebro es una historia de almacenamiento muy curioso tiene la capacidad de almacenar más siempre que tienes ya muchas cosas dentro es decir cuanto más tengas dentro más va a almacenar y os lo acabo de demostrar con mis ejemplos hay gente que habla 50 idiomas y no han tardado 6 años en aprender cada idioma porque tendrían 300 años y no existe gente con 300 años viva que sepamos cuantos más idiomas hables más rápido aprenderás los siguientes idiomas porque ya tienes una serie de información en tus centros de información que representan una base sobre la que vas a trabajar cuando estás hablando con la gente tu cerebro va adquiriendo cosas va sacando información intentando poner sentido entonces si tú ya tienes mucha información de tus idiomas en tu cerebro aprenderás mucho más rápido y eso pasa en cualquier área del aprendizaje cuanta más información previa tengas en el cerebro más rápido y más fácil te va a resultar aprender otras cosas voy a daros una consecuencia de esto todos los días hoy por hoy al menos en Alemania te dicen tenemos que digitalizarlo todo el mundo es digital lo digital es la nueva frontera y así todo el día hay muchos jóvenes que están ofreciendo información a la nube y así aprenden más cosas pero esto es una tontería si estás enviando toda esa información y no te esfuerzas en aprenderla por tu cuenta no va a ser tuya necesitas que la información esté en tu cerebro no en la nube para aprender cada vez más cosas una de las cosas que tienes que evitar de hacer esta manía con externalizarlo todo es que en el futuro todo lo que has aprendido te ayuda a aprender más cosas por eso quieres aprender muchísimas cosas sobre todo cuando eres más pequeño en las dos primeras décadas de tu vida tienes que aprender un montón esto es básicamente el resultado de lo que se llama ahora el e-learning o la educación online la formación de nuestro cerebro en la época digital este es el crecimiento sináptico en nuestra juventud porque los jóvenes tienen muchas más neuronas empiezas cuando naces y luego tu cerebro cada vez es mejor y mejor y mejor a la hora de hacer cosas primero caminas luego hablas luego conoces el mundo y empiezas a interactuar con el mundo y solamente para asegurarme de que uno puede hacer muchas cosas uno puede ir más allá de lo que está aquí uno quiere llegar al máximo porque cuando llegas al máximo tu cerebro es operativo y hace muchas más cosas vamos a llegar a este punto esta pequeña flechita verde que te dice que si eres bilingüe vas a seguir avanzando más arriba sabemos hoy por hoy que cuando hablas dos idiomas constantemente tienes que pensar ¿qué digo? ¿digo table? ¿digo mesa? o lo digo en alemán si hablas alemán estas palabras aparecen en tu cerebro constantemente lo hemos visto con los psicolingüistas pero tengo que decidir cuál es la palabra que tengo que usar ¿qué idioma tengo que usar en este momento concreto? tengo que suprimir el otro inhibirlo ahora la gente está hablando está utilizando más de 16.000 palabras al día pero podríamos utilizar el doble si decidimos mezclarlos con otro idioma y hay que tener cuidado lo que tengo que hacer lo que tiene que hacer mi cerebro para poder ser habilidoso a la hora de hablar en dos idiomas es suprimir en momentos concretos la lengua que no necesito hablar en ese momento cuando uno aprende cuando uno aprende un segundo idioma lo hace si uno tiene tres idiomas no le dan más puntos tienes simplemente que suprimir dos idiomas pero es básicamente lo mismo que tener que lidiar con uno solo más pero si seguimos subiendo y esto es básicamente lo que les he dicho al principio y luego vuelves a bajar esa bajada mental en nuestra mente nos encontramos con la demencia demencia lo que indica es que tu mente va en caída libre ¿qué pasa si tu mente cae? entras en demencia y eres bilingüe hablas dos idiomas tardas cinco años más en presentar casos de demencia hoy por hoy hay siete estudios seis de ellos demuestran efectivamente que un bilingüe tiene un menor riesgo de desarrollar demencia y esto lo han elaborado psiquiatras que trabajan con personas con demencia todos los días hablar otro idioma te da cinco años más libre del riesgo de demencia y no es que un segundo idioma evite que tengas Alzheimer no no es eso hay casos muy interesantes habrán oído hablar del estudio NAN que es uno de los estudios más impresionantes sobre la demencia con más de 625 monjas se obtuvo todo su registro se analizaba la información que ellas dieron cuando entraron en el convento con 20 años aproximadamente y todas aquellas que escribían muy bien con 20 años se encontraban en un estado mental muy bueno cuando se inició el estudio aquellas que escribían frases muy sencillas y que no sabían estructurar muy bien sus pensamientos sobre papel pues se habían presentado un declive mental en esa edad y teníamos por ejemplo el caso de una monja que había escrito muy bien era brillante ella formó parte del estudio se analizó el caso de estas monjas año a año se hacía una serie de exámenes físicos y psicológicos para ver si presentaban casos de demencia sanil o no y esta monja no tenía este tipo de señales indicando que iba a tener demencia fue profesora y fue profesora hasta su muerte y murió con 101 años un par de semanas antes de morir los investigadores volvieron a hacerle la prueba y en esta prueba que es una prueba estándar de demencia una de las muchas que se utilizan cuando te encuentras bien si tienes 30 puntos está bien si tienes menos de 27 empiezas a presentar algunas deficiencias cognitivas leves si tienes menos estás llegando a la demencia y esta mujer a los 101 años presentó 27 puntos por lo que incluso con 101 años seguía sin tener demencia sanil su cerebro obviamente se había ralentizado pero estaba bien y se analizó su cerebro tras la autopsia y se encontraron todos los signos del Alzheimer se vieron todos los nudos y todas las distintas pruebas fisiológicas del Alzheimer y aunque tenía un cerebro que daba todas las señales de Alzheimer no presentaba esos síntomas ¿por qué? porque su cerebro funcionaba y demencia en el fondo no significa nada más que un declive mental de la mente cuanto antes empieces a trabajar cuanto más arriba llegues con tu desarrollo mental más te va a costar caer tarde o temprano si llegas a 150 años acabarás teniendo demencia senil pero bueno a ver si llegas vivo a los 150 así que tampoco hay que exagerar hay gente brillante hay catedráticos que a los 70 y 80 años tienen Alzheimer o tienen demencia senil y eso puede darse porque los procesos que desarrollan el Alzheimer pueden ser tempranos hay algunos estudios antiguos en algunos soldados que fueron a la guerra y que sufrieron estrés traumático desarrollaban todas las signos del Alzheimer sin presentar demencia senil por ejemplo se han tenido que diagnosticar casos el caso de Alzheimer más temprano que se ha diagnosticado es un niño de 6 años Alzheimer es una enfermedad que puedes presentar a lo largo de la vida pero lo que va a ocurrir en cuanto al desarrollo de esta enfermedad eso depende en gran medida de la formación que tiene tu cerebro y esto por cierto es lo que yo llamo la demencia digital yo hablo de esto constantemente lo hice en el libro que publicé hace unos años no solo en las flechas verdes que nos cuentan cómo podemos seguir avanzando y ascendiendo pero también tenemos una serie de flechas rojas que miran hacia el suelo y aquí no estoy de broma podéis buscarlo en Google porque esta información está disponible en internet podéis no creeros nada de lo que os cuento y buscarlo por vuestra cuenta y lo vais a encontrar todo lo que os estoy contando está disponible hay muchísimos efectos negativos en el cerebro del uso de determinados sistemas digitales como resultado de todo esto si uno está utilizando este tipo de instrumentos constantemente lo más probable es que adelante esa fecha en la que puede presentarse la demencia es decir sea mucho más temprana y la gente no lo tiene en cuenta se ha hecho cálculos en Estados Unidos la mayor parte de la gente no es bilingüe tienen inmigrantes pero la gente pierde esa capacidad bilingüe rápido tan solo tienen aproximadamente 18 y 20% de bilingües a pesar de la cantidad de millones de ciudadanos que tienen entonces cuando se analizó el retraso de la aparición de la demencia en personas con bilingües y si hacemos una reforma educativa en Estados Unidos incluimos una clase de otra lengua de otro lenguaje como una parte fundamental de cualquier clase para el 80% de los estadounidenses eso puede suponer un retraso de 5 años a la hora de presentar los primeros signos de demencia senil 5 años de no tener que preocuparse de más de 300 millones de personas que van a tener problemas en su vida cotidiana en su trabajo estamos hablando de unas cifras impresionantes por año la crisis europea es baratísima comparada con el efecto de esta pequeñísima flecha verde que ven en la pantalla así que vamos a seguir avanzando vamos a ver si queréis más pruebas podéis leer por ejemplo algunos de los artículos publicados en Science no estamos hablando de la literatura científica romántica estamos hablando de información publicada en el 2011 por ejemplo como algunas de las más importantes de las asignaturas son deportes poder ir a clase de teatro o las artesanías o la posibilidad de hacer artes plásticas porque aquí trabajamos con control cognitivo y funciones ejecutivas sabemos que la gente que puede hacer cosas sin distracciones y seguir avanzando van a ganar un buen un buen sueldo van a llegar a una edad más adulta no enfermarán no serán personas con un riesgo de caer en la criminalidad serán más felices porque son capaces de hacer cosas la conciben la diseñan la hacen y luego se sienten orgullosos de lo que han hecho y siguen avanzando ¿cómo aprende uno a hacer esas cosas? bueno de forma muy sencilla ¿cómo se aprende a caminar o a hablar? haciéndolo un millón de veces es decir constantemente intentar hacer algo por ejemplo practicar para ser capaz de cantar una canción quiero cantar esta canción y tú haces toda una acción extremadamente compleja que son una secuencia de notas musicales que produces y luego tiene la letra de la canción y cuando por fin lo consigues estás orgulloso porque has cantado esa canción la ha hecho musical pero es algo más ha hecho que tenga muchísima más voluntad voluntad a la hora de hacer algo hasta el final lo mismo sucede con dibujar quiero dibujar esto si te paras a la mitad y dices no voy a parar porque no puedo pues no te lo vas a pasar bien es como cuando empiezas a trepar un árbol si no terminas de treparlo pues no te lo vas a pasar bien no te vas a sentir orgulloso estás jugando un partido de fútbol con los amigos tienes que seguir las reglas hay un reglamento en el fútbol tienes que hacer unas interacciones sociales reglamentadas y tienes que entrenarte y tienes que tener voluntad para poder hacerlo cuando hablamos de teatro teatro no es solamente hacer obras de Shakespeare también hablamos por ejemplo juegos de rol o vamos a fingir que somos cowboys todos o vamos a fingir que hoy tú eres el vendedor y tú compras algo lo que sea es seguir una serie de normas y hacerlo hasta el último minuto el mayor problema para esto es principalmente este los bancos saben que si pierdes la tarjeta de crédito tardas un día en darte cuenta que has perdido tu tarjeta de crédito y entonces llamas y dices hola he perdido la tarjeta de crédito los teléfonos sabes que a los tres minutos perdón a los siete minutos sabes que has perdido el móvil así que imaginaros con qué frecuencia estamos mirando la pantalla del móvil aproximadamente unas 70 veces al día pero otros estudios nos dicen que son más de 300 esta cosita ya no nos permite pensar en algo desarrollar algo y hacerlo hasta el último minuto porque actuamos constantemente en relación con el aparato te llama te manda mensajes hace ruiditos lanza señales acústicas y visuales y tienes que hacerle caso ya no tienes incentivos ya no puedes hacer nada por ti mismo los niños vienen y te dicen papá me aburro mi respuesta siempre es bueno guay ahora que estás aburrido decide qué vas a hacer que no lo decida otro los niños siempre te miran como pero y esto pero no pasa nada que se aburran que hagan algo con ese aburrimiento eso es para lo que se crea el aburrimiento para que hagan algo no vamos a encender la tele así ya no me aburro no eso es lo que no deben hacer o mira vamos a ver qué nos dice el móvil que hagamos eso es un error incluso si empiezas algo lo más probable es que acabe distrayéndote este es la destrucción del desarrollo de las funciones ejecutivas o de la voluntad y otra vez la voluntad antes del coeficiente intelectual es una de las herramientas más importantes de nuestra vida para ser feliz y estar sano más cosas que sabemos en educación estas palabras se las hemos mostrado a personas en el laboratorio y les hemos dicho díganme o presionar lo que está escrito en mayúsculas y lo que está escrito en minúsculas entonces se puede ver en dos segundos cada una y se va apretando también se les puede pedir o se os puede pedir a otro grupo que lo hemos hecho con otro grupo es es de esto un verbo o un nombre y tienen dos segundos para cada una para presionar los botones y después responden y un tercer grupo al que se le pone la misma lista y se les pide que si el significado de la palabra es un ser vivo o no es un ser vivo y se pueden hacer muchas más pruebas dos semanas después haces que las personas vuelvan les das un papel y les dicen escriba la mayor parte de las palabras que recuerdes no se les dice que memoricen en sí pero te das cuenta que se quedan atascados y es casi lo mismo así preguntas algo muy fácil pues vale cuanto más procesas la información se queda más en la memoria es lo que os he dicho antes sobre el funcionamiento del cerebro que procesa la información la información va de una neurona a otra neurona y cuanto más se procesa la información más información se queda o tiene más posibilidades de quedarse esta es una pregunta que se hizo una pregunta a Nicolás Carr en 2008 la pregunta es si Google nos hace estúpidos se escribió un libro al respecto pero después surgió un estudio para responder a esta pregunta en la revista de Science lo publicaron y le dieron información a grupos de personas creo que unas cuatro veces o así para asegurarse de que estaban correctos o que era una información correcta y le dieron información en Google y a través de diferentes medios como libros y revistas y el resultado fue siempre el mismo si buscas algo en Google las posibilidades de que se te quede en tu memoria son menos porque si vas a Google el cerebro sabe que lo puedes buscar en Google y no tienes cuidado a la hora de memorizarlo es tan simple como eso es lo que han dicho muchas veces es lo que se ha averiguado muchas veces en Alemania también lo dijimos en Alemania lo hemos investigado y es lo mismo si no te dicen que lo memorices no memorices muchas veces pero como hablamos vamos a internet y simplemente surfeamos lo hacemos de una manera la propia palabra lo dice surfear de una manera superficial no vamos a lo profundo no profundizamos en nada y por eso no lo memorizamos es un problema yo creo que es un problema porque como he dicho antes los cerebros no puedes descargar información ¿cómo aprendemos por tanto? bueno pues no importa lo que aprendas pero siempre el mecanismo es el mismo empiezas con una serie de hechos unos pocos hechos después encuentras una serie de conexiones entre ellos una serie de ideas generales alrededor de los mismos y vienen estas conexiones en el cerebro y te das cuenta de que ah pues he visto aquí algo interesante entonces te fijas en los hechos desde un punto de vista diferente desde un ángulo diferente ves que hay un ángulo y el hecho de que sabes más es más enriquecedor y os da más las ganas de aprender más y de hacer otra vez estas conexiones es decir aprendes de hechos pocos hechos generalidades y aprendes cada vez más a partir de aquí cosas mucho más interesantes es un proceso que se desarrolló y se descubrió hace mucho y es un círculo que ocurre en cualquier tema si en matemáticas o sea lengua siempre se aprende así con pequeños hechos con pequeñas ideas y después conexiones para aprender un conocimiento mucho más general lo importante es que cuanto más información se procesa más información se queda en el cerebro y cuanta más información hay en el cerebro más información puedes procesar lo he mencionado justo antes no es un disco duro no es una CPU es un cerebro y funciona de una manera completamente diferente entonces el ordenador te requiere un esfuerzo por eso no sé por ejemplo los profesionales lo utilizamos muchas veces y utilizamos estas herramientas porque en cierta manera nos hacen la vida mucho más fácil y creo que estaréis de acuerdo pero por esto esto no es un dispositivo de aprendizaje casi es como un dispositivo que nos evita aprender porque el esfuerzo que requiere procesar la información no ocurre aquí en el ordenador entonces si yo voy a Google y después lo copio y lo pego en un PowerPoint no ha pasado nada en mi cerebro hago la presentación pero nada se ha quedado en el cerebro y en Alemania desde el 2004 los niños en las escuelas se les pide utilizar los medios electrónicos como las tablets y demás pero para mí es una receta de aprender menos para aprender menos porque si vas a Google vas a aprender mucho menos que si lees un libro mi hijo me dijo mira he tenido que hacer una presentación y he sacado la mejor nota y la verdad no he aprendido nada y yo le dije pero bueno y me di cuenta averigüe que no solamente los niños sacan mejores notas ahora que utilizan Google y es porque les estamos enseñando también menos y menos eficazmente pero es incluso peor no solamente no aprenden sino que van a ir a la página web a Wikipedia de diferentes niveles de calidad ya sabes copian y pegan y es que encima no aprenden dan una buena presentación y no saben ni siquiera de lo que están hablando es mucho peor y como encima se dan buenas notas sacan buenas notas porque han hecho una presentación muy bonita pues incluso les dan ganas de copiar y de engañar o sea no solamente es que no les deja aprender sino que les anima a copiar es decir pretender o fingir que se sabe algo que no se sabe y es justo lo que no queremos en nuestros sistemas educativos queremos que aprendan nuestros alumnos y no quieres que finjan que saben algo que no sepan o sea que copien y yo le dije le dije a mi hijo imagínate que el médico te dije bueno yo no tengo ni idea del tema o un piloto que nos diga pues sí yo pasé el examen de piloto pero no tengo ni idea de pilotar bueno pues la verdad es que hasta se sintió un poco avergonzado mi hijo pero creo que me entendió un punto un elemento fundamental es que el conocimiento está en el cerebro fuera en la nube hay información es cierto pero no hay conocimiento el conocimiento está en nuestras cabezas el conocimiento no es escribir simplemente sino es una serie una red de conexiones que se traducen en acciones y si hay allí en la nube sienta información necesitamos el conocimiento para accesar a ella y cuanto más sepamos mejor podemos acceder a la información a menudo se dice o al menos en Alemania ah sí necesitamos más literatura digital más libros digitales y si les preguntas que es te dicen bueno pues como desconectarla porque es lo que digo yo a mí no me gusta utilizarla pero si la utilizamos deberemos saber qué página web es confiable o cual no necesitamos libros que nos digan algo sobre internet hay una capacidad general para averiguar si una página web es buena o no pues no es que no tiene ningún sentido no hay una capacidad general para saber cuál es la verdad para distinguir la verdad de lo falso en internet estaría muy bien que hubiera pero no hay la una cosa que hay es conocimiento previo o la única cosa que tenemos es conocimiento previo hay un ejemplo en este sentido sobre lo que estoy hablando y es un ejemplo de la literatura médica de medicina que se llama el google morboso habéis oído hablar del google morboso que también se llama cibercondria si lo ponéis en google lo vais a encontrar entonces los primeros que escribieron fueron unos ingenieros de microsoft en 2009 el google morboso funciona de esta manera el paciente va al médico le dice el médico que tiene un diagnóstico el médico no tiene tiempo el paciente se vuelve loco porque le dicen pero que tienes google morboso bueno entonces en el camino a su casa dice ahí va yo le tenía que haber preguntado esto y esto a mi médico y después en casa el paciente lo que hace es buscarlo en google googlear dolor de cabeza de google en 0,1 segundos encuentra que tiene un tumor cerebral en google entonces entonces descubre que le queda un año de vida son los propios de microsoft los que descubrieron este proceso si vas a google se te va a informar del peor escenario y este es lo peor que te puede pasar en una búsqueda porque si lo haces durante un rato simplemente un ratito y te vuelves loco y vas al médico otra vez y ves un psicólogo o un psiquiatra que te recete unas píldoras para que te calmen o sea pero ahora esto le ha costado mucho dinero a nuestro sistema de salud realmente incluso teniendo una solución muy fácil si vas a google en el campo de la medicina está muy bien es fácil y mejor si eres un médico porque el médico tiene información previa tiene conocimiento pero si yo voy a google y pongo pues tengo dolor de cabeza pues puedo distinguir lo bueno de lo malo o la verdad de lo falso porque soy médico y tengo conocimiento soy psiquiatra y puedo buscar información porque tengo conocimiento o puedo hacer en el dominio de la psiquiatría puedo encontrar y puedo encontrar los diferentes casos pero no lo hago en temas de los que no tengo idea entonces cuanto más conocimiento previo tengas sobre una materia mejor puedes utilizar un motor de búsqueda pero no tener este conocimiento previo hace que utilizar un motor de búsqueda sea inútil pero muchas veces podemos decir pues es que no necesitamos saber nada es que lo podemos buscar en google pero es que esto no tiene ningún sentido si no sabes algo no lo puedes buscar en google y es importante porque te da una idea de lo que podemos hacer en las escuelas y lo que no debemos hacer en las mismas y lo que sigue o lo que es una consecuencia de esto es que si vamos a ser serios para educar a la próxima generación tenemos que ayudarles a utilizar los motores de búsqueda pero es algo que no se debe hacer en las escuelas buscar con los motores de búsqueda porque el conocimiento que tienen que no se queda en la cabeza que se utiliza a través de un motor de búsqueda no se va a memorizar el conocimiento que tenemos o que debemos tener en la cabeza se puede encontrar en libros en revistas y demás pero no en google los libros electrónicos por ejemplo este es otro artículo que se planteaba la pregunta si los libros electrónicos eran mejor que los en papel y el resultado fue bueno podemos leer en libros de papel o en la pantalla pero si las personas hacen que el medio electrónico sea más rico o que no que se pueda dar un clic y convertir una foto en un vídeo o con referencias nadie se fija en las referencias entonces porque no las quitamos por hipervínculos entonces das un clic y ahí estás en el hipervínculo si hacemos esto que es la mejora digital de los libros electrónicos pues la eficiencia será peor esto es un artículo lo dicen ellos y no lo digo yo y es muy simple porque el proceso de lectura es el que te hace pensar en diferentes cosas y no en los clics que das a los diferentes links entonces si el medio te hace hacer muchos clics en diferentes enlaces va a ser peor porque lectura el proceso de lectura es bueno para el cerebro pero el buscar en clics ir de un clic a otro no y esto lo han publicado tenemos más al respecto más estudios que si el el boli es mejor que utilizar un puntero en un teclado son cinco estudios que si es mejor teclear o es mejor escribir si que teclear es más rápido entonces si escribes con un boli tienes que pensar la información que es importante y que es lo que puedes dejar es decir tienes que pensar que es la cuál es la palabra que vas a escribir si estás tecleando pues tecleamos casi todo como locos sin pensar es decir si tecleamos sabemos menos o procesamos menos que si escribimos con un boli entonces si que tenemos que hacer que los estudiantes escriban a mano porque no queremos que tengamos distracciones en nuestras clases y en las clases lo que estamos haciendo muchas veces es fomentar el multitasking o las múltiples tareas y esto no es solamente así es hacer algo automático automático y seguir pensando pero nadie puede estar siguiendo dos pantallas de información al mismo tiempo no sé si habéis visto alguien leyendo dos libros a la vez uno en cada mano para ser más rápido no se puede no se puede y tenemos pantallas muy grandes donde podemos ver tres páginas al mismo tiempo pero nuestros cerebros no pueden leer no pueden leer las tres páginas a la vez es que es imposible es muchas veces en los test diferentes un candidato tiene que leer inglés y ser capaz de utilizar esta labor de tareas multitasking y lo que se hace es fomentar un trabajo que no va a ser efectivo el multitasking o la multitarea no es buena porque nadie puede procesar como digo dos pantallas de información al mismo tiempo y esto se ha demostrado muchísimas veces en psicología desde hace 20 años ni siquiera las mujeres lo pueden hacer se dice muchas veces que las mujeres pueden hacer muchas cosas a la vez y los hombres no pero esto no es así nadie puede y hay una razón por la que no tenemos una segunda charla aquí a la vez que la mía ahora no es una buena razón no quieres hacer una multitarea no tiene ningún sentido hacerla entonces es lo que yo digo que no hay no hay literatura digital alfabetización digital en este sentido no se puede enseñar en este sentido mira se puede ver pues mira un tercio de los niños bebés antes de que hablan o andan ya saben utilizar una tableta bueno incluso surfear por internet con la mano en una tableta por ejemplo es la cosa más tonta que se puede hacer si yo le digo un niño coge el huevo coge la aguja coge lo que sea lo va a hacer va a hacer esto las fotos que vemos con cuatro años a la edad de cuatro años y modificarán su forma de agarrar las cosas dependiendo del objeto que tengan diferentes nervios diferentes músculos van a utilizarse dependiendo del objeto que cojan pero estos movimientos tan complicados de la mano se tienen que aprender interactuando con el mundo real si simplemente hacemos así así con las páginas de una tableta por ejemplo de una tablet pues no lo van a conseguir y además los niños pequeños por ejemplo tienen tienen que coger que tocar las cosas que manejarlas porque si no no van a poder aprender el agarre que tienen que hacer para un objeto u otro y esto es muy complicado nuestras áreas motores las del cerebro son aquellas áreas que informan a las áreas superiores del cerebro a través de patrones de activación de neuronas pero si simplemente aprendemos unos patrones muy simples en la pantalla moviendo las pantallas o viendo imágenes en la pantalla las imágenes no las vamos a poder coger no vamos a tener impresiones sensoriales y por eso se van a procesar de una forma muy superficial y no muy bien porque no van a encontrar los patrones adecuados en nuestros centros sensoriales porque son estas neuronas las que informan a las áreas superiores del cerebro no vamos a poder pensar cosas más complicadas si no tenemos la experiencia complicada con nuestras propias manos y por eso creo que esto es un crimen esto más y la idea por favor no perdáis tiempo siempre hay una oportunidad de aprender pero para mí esto no es aprendizaje mucha gente lo piensa pero creo que esto es incluso negativo hace que el cerebro de nuestros hijos sea incluso más tonto no estamos aumentando su capacidad de aprender cosas en el medio ambiente y os voy a enseñar un estudio hace un año surgió en Science son de niños de 11 meses con un coche que pasaba y después quitabas la pantalla y le preguntabas que dónde estaba el coche y le escuchaban que se chocaba contra algo y le decían pues se chocaba uno es lo que llamamos coherente con el conocimiento y otro no y después se empujaba al coche y después flotaba que había una placa ahí que no se veía o se caía y después de que el niño había visto los dos ejemplos los dos ejemplos le dabas el coche en sí al bebé y se veía lo que hacía el bebé con el coche si solamente veía el coche por una área cogía un coche que se caía y si veía solo el coche yendo no sé irse contra la madera y cogía el coche y lo golpeaba es decir lo puedes hacer con niños de dos años para probar hipótesis y demás pero estos estudios nos muestran que son niños de 11 meses que interactúan con el mundo real para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal qué se puede hacer y qué no se puede hacer y esto no se puede hacer con un iPad no se puede interactuar con el mundo real y es lo que es lo que debemos hacer para aprender algo sobre los medios digitales soy bastante crítico pero lo puedo basar en muchos datos este es uno de los estudios últimos que resumen datos de la OCDE en más de 50 países y concluye que no hay el estudio que no hay mejoras apreciables en el rendimiento de los estudiantes en matemáticas y ciencias y en letras en los países que han invertido en tecnología para la educación es decir que el dinero que se han gastado los gobiernos en tecnologías digitales no ha servido no hay correlación en este sentido no hay correlación entre el dinero gastado y la mejora de la educación es decir se puede ir al dinero por la ventana directamente y muchos de los padres y profesores ni siquiera se sorprenderían que es interesante porque sabían que no íbamos a educar más a nuestros hijos a través de las herramientas digitales lo que ayuda realmente a hacer nuestro trabajo más eficaz no solamente es los medios digitales si lo mejor es utilizar otro tipo de herramientas esto salió esta propia hace unos meses y se fijaron en 90 escuelas que introdujeron que prohibieron los teléfonos móviles y se tomó los datos de todos los estudiantes y se vieron sus notas durante el periodo de prohibición y se vio como en el momento cero tenemos el inicio de la prohibición en el año 2000 y durante 10 años fueron analizando esta prohibición y sus resultados y estas son las notas antes y después de la prohibición incluso un año después de la prohibición de móviles en el centro educativo las notas empiezan a mejorar y siguen mejorando sin el móvil en la mano lo más interesante sin embargo aquí es que se ve el grupo dividido en cinco subgrupos el primero los niños con mejores notas los que tienen notas intermedias y los que tienen peores notas vemos la mejora al prohibir los móviles precisamente se marcó mucho más en aquellos alumnos que habían sacado peores notas antes de la prohibición y esto muestra que si sacas los ordenadores de las escuelas aquellos que sacaban peores notas no van a empeorar es decir no es que mejoren pero no empeoran da esa sensación de que siempre tenemos una diferencia en si tenemos un ordenador que los ordenadores son los que reducen la brecha en los logros académicos cuando no es verdad en todo caso pueden incluso ampliarla los estudios nos están diciendo que tenemos que revisar esa información para concluir siempre que hay efectos hay riesgos y hay efectos secundarios las consecuencias los conllevan y lo hemos visto en los medios digitales lo que nos dicen es que lo digital es el futuro en la educación pero no hemos visto ningún tipo de prueba de esos efectos beneficiosos y si hemos visto riesgos entonces tenemos que proteger a los niños de estos medios digitales y no podemos permitir que sea Google Apple Microsoft Facebook o Amazon los que arruinen los cerebros simplemente para hacer un poco más de dinero a fin de mes y es nuestra responsabilidad como padres y educadores protegerles si no creemos en nada de lo que hemos dicho podéis buscarlo en Google si no me creéis a mí creed a Google y luego cuando os convenzáis de lo que os he dicho podéis contárselo a otros que no han venido hoy no os creáis lo que os dicen los políticos porque esos no tienen idea de lo que son los niños ellos te suelen decir si quieres saber qué es lo que debe hacer un niño de tres años ¿a quién le preguntas? a los que hacen caramelos y quieren vender solo a los niños o a la gente que realmente se preocupa por los niños no preguntes a una empresa que fabrica caramelos si le puedes dar o no caramelos a un niño de tres años ¿a quién le preguntas? pues lo mismo pasa con la educación no preguntes a los pediatras últimamente si hablamos de niños le preguntamos a los medios de comunicación si vas a McDonald's y le dices oye ¿qué le debería dar de comer a mi niño? pues ya sabes lo que te va a decir McDonald's ¿no? pues ya está muchas gracias ¿tenemos tiempo para preguntas? una solo una pregunta así que tenemos tiempo para una única pregunta una pregunta ¿cuánto? ¿una o dos? ¿duos preguntas? bueno pues parece que puede que tengamos dos no una o dos si son preguntas rápidas si son preguntas rápidas podemos llegar en el tiempo a dos preguntas primera pregunta primera pregunta cuéntanos tu nombre mi nombre es Javier antes de nada muchísimas gracias por esta ponencia todos valoramos esta ponencia porque la educación es nutrir el cerebro es muy diferente si lo haces en un sitio en el que no hay nutrientes ellos están trabajando sus padres le necesitan tenemos un niño que tiene que dedicar parte de su tiempo a ayudar a su padre con el trabajo y estos niños quieren llegar al colegio y aprender porque sus profesores les ayudan a que tengan más cosas en la cabeza que lo que ven en casa día a día otra cuestión es el mundo en el que vivimos hoy por hoy tienen tantísimos estímulos en su vida y las escuelas no tienen la misma facilidad para nutrir estos cerebros que se enfrentan a tantísimo estímulo que llega por todas partes cuando no están en el aula ¿cómo puedes evitar? ¿cómo puedes ayudar a los profesores que están luchando una guerra contra todos estos estímulos que reciben del exterior y nosotros tenemos que ofrecerles estímulos en clase que les ayuden a prestar atención para educarse bueno he hablado de padres y profesores en mi ponencia los padres hablan un periódico y lo único que leen es genios digitales lo fantástico que es lo digital no se habla de riesgos no se habla de efectos secundarios no se habla de los efectos fisiológicos el hecho de que estos alumnos pueden desarrollar algo como el TDAH el trastorno de déficit de atención e hiperactividad el hecho de que pueden presentar un riesgo de tener hipertensión si los padres supieran toda la información si tuvieran una información adecuada no gastarían tanto dinero para que sus hijos todos tengan una Playstation porque si a un niño de 10 años le das una Playstation sus notas van a caer ese año esto ya se ha demostrado en experimentos hay causa y efecto no solo es que este niño sacaba muy malas notas y curiosamente le han comprado una Playstation no un niño que saca buenas notas y de repente le compras una Playstation el chaval deja de prestar tanta atención si no le das tablets un teléfono inteligente un ordenador a un niño luego no se las tienes que estar prohibiendo y encima ahorras dinero y tu chaval va a seguir siendo sano y feliz y además si no gastamos el dinero público en cosas que no se ha demostrado que funcionen en el aula mejor que mejor en la medicina alguien puede tener una idea y dice vamos a hacer este tratamiento revolucionario pero las ideas no bastan en medicina tienes que hacer un estudio aleatorizado con grupo de control con un mínimo de 100 personas en la población del estudio tienes que demostrar que los efectos secundarios no superan los beneficios de dicho tratamiento y si no es así pues no sucede y ya está nuestros estudios controlados en este caso no nos ofrecen información empírica que demuestra que este uso digital en los nuevos programas educacionales funcionan no aquí lo que hacemos es venga metemos tabletas en el colegio y vaya pues no funcionan bueno pues dejamos de usarlas no hacemos los estudios previamente hay que ser más responsables en la educación como padres como políticos como profesores y tenemos que hablar con los padres y decirles que los medios digitales no son tan buenos para los niños teníamos otra pregunta por aquí y hay otra más por aquí hay una dama que estaba empezando a hablar incluso sin el micrófono me temo tres bueno tenemos seis minutos soy Andrés vengo de la psiquiatría y mi pregunta es en ese área cuando hablamos de los medios digitales y los niños la prevalencia del TDAH y trastornos de ansiedad y neuróticos en niños podemos en vez de verlo todo desde una perspectiva educacional podemos ver desde el punto de vista de la salud mental cómo podemos cambiar esto hay alguna opción que no sea necesariamente quitarles la tableta o hay que darle la tableta algunas metanfetaminas qué tenemos que hacer cuál es la respuesta bueno los pacientes a los que estamos viendo hoy por hoy es un problema porque tal y como he dicho con los ojos una vez que ya hemos hecho ese daño el daño está ahí y no puedes permitir que esto suceda o sea tienes que intentar parar el daño antes de que suceda porque la reparación es mucho más complicada en muchos casos no se recupera al 100% nunca hay que educar y yo por eso como médico doy muchas más charlas en el área de educación que de medicina porque la medicina tiene por el momento un historial estupendo a la hora de adquirir información y asegurarnos de que funciona y que resuelve problemas reales no es simplemente decir vamos a utilizar una palabra mágica neuroeducación no, no va de eso es tener las herramientas aprovechar los estudios que nos dicen esto funciona esto quizá no tanto esto no funciona analicemos los efectos secundarios analicemos los estudios desde una perspectiva médica si en 100 años esto ha tenido éxito quizá tenemos que seguir usando estas herramientas en la educación para asegurarnos que todo lo que venga todo lo que llegue nuevo realmente va a aportar algo y no simplemente sea una moda pasajera en la medicina nosotros estamos hartos de modas pasajeras en la pedagogía yo creo que todavía no lo estáis y creo que podríamos hacer un cambio importante había otra pregunta y luego Isabel micrófono en esa dirección ya no quiere hacer la pregunta pues se acabó entonces mi nombre es Alicia y me gustaría saber cuál es su opinión no tanto sobre internet pero sí sobre cuando uno está enseñando un segundo idioma a un niño deberíamos mostrar no sé por ejemplo vídeos o dibujos animados en el idioma que están aprendiendo podría ayudar a esa formación o no utilizaría ningún tipo de apoyo audiovisual en base a las pruebas que hemos recopilado con los estudios los niños más pequeños pueden aprender cualquier cosa gracias a una pantalla hay muy buenos estudios que nos demuestran que no se aprende un idioma por un vídeo si eres un bebé o si eres un chaval pequeño pero con los años sí que tienen efecto pero he de decir aquí que cuando fui a Estados Unidos mis niños eran pequeños y veían el programa de Mr. Rogers y temían otras series eso no hizo que mis hijos aprendieran inglés antes pero los hijos de los vecinos mis hijos se hicieron amigos de ellos se hicieron amigos de los hijos de los vecinos y aprendieron inglés a toda velocidad fue increíble fue más la interacción social el uso activo del lenguaje para ver que se consiguen cosas con dicho idioma no le sientes delante de una pantalla que aprenda inglés no, no, no mándalo a una clase de baloncesto con un entrenador que no habla más que inglés y que tiene que darle las instrucciones en inglés el chaval aprende a toda velocidad y eso que el inglés es un dialecto muy sencillo si lo comparas con otro idioma europeo aprenderán rapidísimo de forma instantánea de hecho tenemos tiempo para una última pregunta la de Isabel sus recomendaciones sobre todo en el sistema educativo yo creo que los riesgos aquí son mayores pero en las familias nos enfrentamos con problemas más grandes los padres somos los que no sabemos qué hacer y muchas veces los que la estamos liando de hecho mucho más que las escuelas yo creo que tienes razón qué podemos hacer como padres qué nos recomienda hacer creo que el anterior ponente bueno varios de los anteriores ponentes dijeron que la ilustración es un elemento fundamental hay que saber lo que son los riesgos cuáles son los efectos secundarios una vez que supimos que el plomo era peligroso y dejamos de pintar las paredes recubrirlas con pintura con plomo cuando supimos que el asbesto nos asfixiaba derrumbamos todos los edificios que se habían construido con asbesto no puedes decir bueno tiene un poco de tele está viendo la tablet no si ya sabes que esto es malo para tu niño vas a proteger a tu hijo para que no se acerque a los medios digitales tanto como puedas porque es un veneno y en Corea del Sur los niños están usando aproximadamente unas cuatro horas y media de teléfono móvil nuestros niños alemanes están utilizando aproximadamente cinco horas de pantallas diversas pantallas al día estamos en un estado de sobredosis y los padres tienen que saber lo que está pasando ¿qué pasa con fumar? durante 50 años nos dijeron que fumar era la libertad era el campo era la valentía y ahora tenemos más de 7 millones de muertos en Alemania debidos al tabaquismo y los lobbies no solamente lo hicieron muy bien sino que hicieron muchísimo dinero lo mismo está pasando con todo el mundo digital está haciendo mucho daño más que el tabaco estamos hablando de 7 millones de personas que han muerto por tabaquismo la gente tiene que tener la información tenemos que hacer campañas tenemos que hablar en voz alta y decir que tenemos ahora mismo un lobby que es incluso mayor que el del tabaco y de los cigarrillos esto es infinitamente más grande que William Morris es una de las empresas es una de las empresas más importantes del mundo su capitalización es superior a los 100.000 millones de dólares nunca nadie ha ganado tanto dinero como estas empresas pueden ponernos artículos en los periódicos a diario diciéndonos lo fantástico que son los medios digitales y los padres lo compran y llegan a la escuela y dicen necesitamos muchas más tabletas en el cole porque es lo mejor para nuestros hijos y lo exigen incluso aunque no les beneficie hay que educar a los padres obviamente es un problema serio sí muchísimas gracias profesor muchas gracias